Una gran bienvenida, cálida bienvenida para todos. Qué hermosos cinco días que tendremos por delante aquí. Sí, vamos a tener personas que van a ingresar cuando sea que lleguen. Porque ha habido muchas tormentas en el sur de España. Hemos decidido ponerle el título a este Retiro de la Teoría a la Práctica. Y es muy interesante cuando empiezas a recibir la guía. Porque toda la guía tiene que venir a través del constructo de la persona. Y de otras personas. Y las señales y los símbolos en el ambiente. Los símbolos en los sueños. Tiene que llegar a ti de una manera que puedas entender. Y con la que te puedas relacionar. Entonces, la teoría y la metafísica es una muy buena base. Pero realmente tienes que saltar. Y seguir a la guía. Y ser como una ramita en el río. Deja que te lleve. Porque al final la guía no es para tu ser de la personalidad. Está diseñada para que dejes ir tu ser de la personalidad. Y se vuelve todo muy intenso a medida que te das cuenta de esto. Es como que tu mente está dividida entre miedo y amor. Y tu conciencia está recibiendo mensajes desde el amor y desde el miedo. Y desde la conciencia a veces se te inspira a actuar. Entonces parece ser como que la persona está actuando. Pero a medida que profundizas mucho más. Es más como que eres un testigo o como que estás observando. Y cuando se vuelve muy sublime. Realmente espectacular. Es como que nada estuviese sucediendo en absoluto. Y sientes mucho silencio. Te sientes muy aquitado. Pero es bastante maravilloso. Porque no hay estrés o pesadez asociado con ese estado. Y es por eso que desarrollamos el hábito de orar, escuchar y seguir. Para llegar a un estado de humildad. Aquietud. En la que nada en absoluto está sucediendo. Tengo un amigo que se llama Jason. Algunos de ustedes lo conocen. Acaba de ir a una operación recientemente. Pero antes de la operación había cosas que estaban sucediendo con su corazón. Y sabía que no debería ser operado cuando estaba en ese estado. Pero le dieron alguna versión de hongos alucinógenos. Y fue hacia un estado mental muy vasto. Y que fue indescriptible. Y me dijo, si todo eso era el punto de la operación, valió la pena. Porque era tan vasto y se sentía tan maravilloso. Que se fue literalmente del mundo. Como se fue muy lejos de este mundo. Y luego notó que una de las enfermeras o asistentes le estaba diciendo, todavía estás ahí Jason, todavía estás ahí. Pero casi que no podía escucharlo. Se sentía como que la voz estaba a millones de metros lejos. Y le golpeaban la mano. ¿Estás ahí Jason? ¿Estás con nosotros? Y él estaba pensando, oh por Dios. No, no, no quiero volver ahí. Pero eventualmente sintió que tenía que usar toda su energía para mover algo. Para que lo dejaran solo. Y lo dejaran en la felicidad. Y una cosa que sintió cuando regresó. Y dijo, oh por Dios, este mundo es tan denso. Es tan espeso. Estaba preguntándose, no es de preguntarse, ¿por qué se necesita tanto entrenamiento mental para escaparse de este lugar? Porque es espeso, denso, pesado. Pero fue un buen contraste. Y no sabe cuándo se va a volver a agendar su operación. Pero esa experiencia de contraste valió absolutamente toda la pena. Porque eso es para lo que oramos. Sentirnos libres, sentirnos vastos. Sentirnos completamente amados. Tan conectados. También tuvo otras experiencias en las que Jesús le habló. Pero dijo, esto era como que Dios me estaba hablando. Oh, como mi hijo bien amado. Y fue muy intenso. Pero también muy, muy fuerte. Y es por eso que nos tenemos que mover de la teoría a la práctica. Y estoy muy feliz de hablar de la teoría y la metafísica. Es más como un trampolín. En el que un pequeño niño salta. Y trata de rebotar lo más alto que pueda. Porque es divertido. El niño simplemente quiere elevarse. Para ser libre de la gravedad. Para navegar sobre el aire. Y sobre eso se trata este retiro. Es para llegar a ese estado de ligereza. De jugar. De felicidad. Y no tener una reserva acerca de esto. Y sentir que puedes sumergirte completamente en ello. Alguien me acaba de escribir el día de hoy. Y decían que estaban viendo un video mío. Y sentían que se estaban riendo y que nada se sentía tan serio. Era importante para ellos ir a ese estado donde no se sentían serios acerca de nada. Y para eso es lo que estamos haciendo. Para tener ligereza de corazón. Para sentirnos muy relajados. Para sentir que lo estamos disfrutando. Y sentirnos contentos con este momento. Como si nunca nada más sucediese. Y tú estarías bien con ello. Como Jason se estaba sintiendo. ¿Estás con nosotros, Jason? Oh, ¿estás bromeando? Oh, vamos. No ahora. No me golpees en la manito ahora. Sí. Es querer elevarse. Y creo que ese es el aspecto más importante de la oración. Cuando nos damos permiso de entrar en un estado constante de oración. Manternos enfocados con lo que realmente deseamos. Y no distraernos por absolutamente nada más. No preocuparnos por nada en el mundo. Vivir una vida como un niño completamente descuidado. Sin importar cuáles sean las circunstancias. Y por sobre todo, dejar nuestro intento de interpretar el pasado. Cuando tratamos de descifrar este mundo, estamos tratando de interpretar el pasado. Porque este mundo realmente es el pasado. Esa es la lección número 7 de las lecciones del curso de milagros. Veo solo el pasado. Y en otro punto, Jesús nos recuerda que este mundo es una situación imposible. Es maravilloso cuando nos dice eso. Algo dentro de nosotros salta de felicidad. Y dijo, ¿lo sabía? ¿Sabía que era imposible? He estado tratando de juzgar las piezas de rompecabezas. Cambiar las piezas de rompecabezas. O descifrar algo. Porque he encontrado que estamos más felices y más dichosos cuando no sabemos nada acerca del mundo. Cuando nos olvidamos acerca del mundo. Y no dejamos que preocupe nuestra mente o nuestra atención. Cuando nos sentimos de esa manera, vemos señales y símbolos alrededor nuestro. En donde simplemente podemos reírnos. Y decir, no valía la pena preocuparse por esto en absoluto. Y a veces sentimos que las cosas están muy sincronizadas. A veces se sienten que tienen mucho humor la situación. No por una razón en particular. Y ese es un símbolo del despertar. Cuando te ríes y no tienes una razón por la cual reírte. No tienes que estar viendo una comedia o escuchando a un comediante. Simplemente algunas noticias en el noticiero te hacen reír. Creo que ayer vi algo en Google y me estaba riendo. Y era un artículo de China. Y esta mujer estaba escribiendo en las redes sociales en China. que fue contactada por un oficial de gobierno que le preguntó a ella si ella estaba pensando en tener un niño. Es una pregunta interesante de un oficial de gobierno. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste la menstruación? Y luego el oficial le preguntó si ella no te pregunte eso. Y luego el oficial le preguntó si estaba embarazada. Y ella estaba pensando, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Y luego el oficial de gobierno le preguntó, ¿cuándo fue la última vez que tuviste la menstruación? Y ella tenía mucha curiosidad en ese momento. Y luego el oficial le dijo, ¿estás pensando en tener un hijo? Y esas son cuatro sorpresas. Y luego el oficial le dijo, te aliento o animo a que tengas un hijo. Y ella puso eso en las redes sociales en China. Y diciendo, parece ser que este oficial de gobierno era de décadas atrás. Ahora somos mujeres modernas. Consideramos nuestras opciones. Vemos qué es lo que se siente que es útil en nuestra vida. Pero aparentemente en los 70, cuando había lo que se consideraba un problema en la población, el gobierno había dicho que por familia solo se podría tener un hijo, porque había una preocupación de sobrepopulación. Pero ahora, en el 2024, ahora ha decaído el número de nacimientos y es muy bajo. Y ahora el gobierno ha cambiado su política. Y quiere tantos bebés como se puedan tener. Y yo me estaba riendo, porque estaba pensando, ¿esto es un artículo de noticiero? Y esto te muestra que una vez cuando estás leyendo algo, te recuerda a qué tan loco es el mundo. Y en ese sentido, uno puede reír acerca de ello. Pero queremos llegar a la risa gentil de mantenerse presente. Es una risa que viene de la relajación. De no tener estrés. De no tener preocupaciones. De no tener arrepentimientos. De no dudar de nosotros mismos. De sentir la confianza. Y sentirnos libres. De sentirnos abiertos de corazón, abiertos de mente. Esa es la risa gentil hacia la cual estamos yendo. Porque sabemos que la verdad se supone que tiene que ser dichosa. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo de la dicha. Y el plan de estudio del Espíritu Santo es un plan de estudio de felicidad. Y si no estamos experimentando la felicidad, es que no nos hemos permitido a nosotros mismos experimentarla. No nos hemos dado permiso a nosotros mismos de experimentarla. Y se nos está diciendo que tenemos derecho completamente a esto. A permitirnos esto. Y ese permiso. Y tenemos que permitirnos iniciar esto. Recordar, iniciar eso todos los días. Porque este mundo fue establecido por el ego. Como una culpa lineal. Una trampa lineal. Una vez estaba leyendo en el curso de milagros. Y la línea que leí realmente me sorprendió. Jesús dijo, Eres culpable en el tiempo, pero inocente en la eternidad. Y yo dije, ¡Ah, eso explica mucho! Pulpable en el tiempo. E inocente en la eternidad. Y eso te muestra qué tanta culpabilidad hay en este mundo. Pues se puede tomar cualquier cosa e interpretarlo de manera personal y eso es invitar a la culpa. Y algunos de ustedes conocen al escritor Don Miguel Ruiz y sus cuatro acuerdos. Y uno es, no te tomes nada de manera personal. Y eso requiere de práctica. De eso se trata nuestro entrenamiento mental. Y si vamos a ir de la teoría a la práctica, tenemos que darnos cuenta que nuestro entrenamiento mental es una práctica importante. Para eso es por lo que estamos aquí. No estamos acá para personalmente lograr absolutamente nada. E incluso cuando parece ser que perdemos cosas o parece ser que las cosas se nos quitan, Seguimos teniendo la oportunidad de ver el mundo de una manera diferente. Bienvenidos. Y por eso quiero decir que tenemos que experimentar todo de manera ligera. Cuando las cosas empiezan a caerse, podemos recordar reírnos. Y si recordamos reírnos, se vuelve más y más divertido. Porque vemos que nada se nos puede realmente quitar. Pero nuestro entrenamiento mental es un experimento en aprender a dar desde nuestro corazón sin límite. Y en este mundo hemos entrenado nuestra mente para dar y obtener a cambio. Nuestros pensamientos predominantes en la conciencia son de reciprocidad. Yo voy a hacer esto, pero tú tienes que darme esto. Te voy a dar esto, pero quiero que me devuelvas esto. Es como una ecuación o un balance. Y siempre tratamos de jugar con estas reglas. Pero las tres lecciones del Espíritu Santo comienzan con que para dar da todo a todos. Para tener paz, enseña paz para recibirla. y mantente alerta en favor solo de Dios y de su reino. La última lección es una lección de ver la igualdad de tener y ser. Lo que tengo es lo que soy. Esa es la lección más simple de aprender pero para el ego parece ser ridículo, imposible. Porque igual a tener con obtener y poseer. Él dice, lo que tienes que dar, primero tienes que poseerlo. Y tienes que luchar para mantenerlo. Si lo das, lo pierdes. Pero la enseñanza de Jesús es lo que tú das, es lo que tú recibes. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Y realmente no está hablando acerca del reino material. Pero sí está hablando acerca de nuestra actitud. Nuestro estado mental. En mi vuelo de Málaga a Barcelona, el hombre que estaba al otro lado del pasillo, él estaba cantando. Él estaba cantando, cantando, cantando muy fuerte. Y la moza de la aerolínea le dijo, ¿te puedo ayudar? Y él dijo, no. Cantando, estoy cantando. Y ella estaba como... Él estaba simplemente feliz y estaba cantando en el avión. Y pensé, sí, ese es un hermoso regalo. Él estaba feliz y estaba mostrando su felicidad. Y cuando la azafata le preguntó, ¿te puedo ayudar? La mujer del señor sonreía como, eso sí siempre. Y es un estado natural de felicidad en el que perdemos la noción del tiempo. Perdemos la noción del movimiento del tiempo. Quitamos nuestra atención del movimiento del tiempo. El movimiento de los números o de la data. A veces cuando estamos desconectados de Internet, del teléfono, estamos en la naturaleza, respirando el aire fresco, o sintiendo el sol. Es un momento tan feliz porque en cierto sentido es como una sorpresa. Viene hacia nuestra atención. Nos toma toda nuestra atención de la manera más natural porque no hay un resultado conectado con esto. Este mundo es una proyección del ego. Todo lo que percibimos en este mundo es un pensamiento que se ha hecho en imagen y es visto como si fuese externo a nuestra mente. Incluso un vaso es un resultado porque es una proyección. Y como contraste, empezamos a tomar conciencia de nuestra mente. ¿Qué tan vasta es nuestra mente? Jesús dice, la mente se alcanza a ella misma. No sale hacia afuera. Te abarca completamente. Tú dentro de ella y ella dentro de ti. Entonces está describiendo algo que el ser humano no es consciente. Recuerdo que décadas atrás yo estaba cenando con mi familia y mi padre no estaba muy interesado en la espiritualidad. pero de repente, sin anunciarlo, en el medio de la cena por la noche, miró hacia mí en frente de la mesa y me dijo, ¿dónde está la mente? Y yo casi más dejo caer mi comida. No estaba acostumbrado a una pregunta como esa. Y yo dije, está en todas partes. Y luego volvimos a comer. Pero este mundo fue fabricado por el ego con el propósito de que la mente perdiera la mente o la mente perdiera conciencia de la mente con el propósito de que no sea consciente la mente de esa mente. Porque la mente, en su estado natural, no tiene límites. Cuando hablamos acerca de la mente de Cristo, la mente de Dios, esta es una mente muy poderosa que absolutamente no tiene límites. Y su estado natural es la paz. Su cualidad natural es poder. Su característica natural es ser vasta. Entonces, todo en este mundo proyectado fue fabricado para que la mente no sea consciente de ella misma. Entonces, cuando Jesús está hablando en un curso de milagros, a veces se refiere al del cuerpo. Habla, por ejemplo, de respirar. Habla acerca de caminar. Tiene instrucciones como cierra los ojos o abre tus ojos. Habla acerca de las actividades del cuerpo durante el día. Y en muchos lugares parece ser que le está hablando al ser humano. Pero también hay estos destellos en donde dice no hay nada fuera de ti. Eso es lo que debes aprender. Está hablándole directamente a la mente. Y a medida que aumentas el entrenamiento mental, empiezas a ver todo en términos de la mente y los pensamientos. Incluso cuando parece ser que le estás hablando a otra persona, vas a escuchar un mensaje que viene cuando lo que yo digo es lo que más necesito escuchar. Te das cuenta de una manera muy literal que cuando estás hablando te estás hablando a ti mismo. Te estás poniendo más en contacto con tu mente y con los pensamientos. Entonces parte del entrenamiento mental es ser muy consciente de los pensamientos que cruzan la conciencia. La semana pasada mostré una película muy profunda y comencé diciendo vamos a ir muy profundo esta noche. Esta película es más profunda que la Matrix. Y todos estaban como ¡Wow! Y luego vimos la película Código Fuente. Cuando el personaje principal se da cuenta que la conciencia no se encuentra en donde él cree que está al principio no reconoce nada en su ambiente. no sabe quién es dónde está qué está haciendo y luego cuando él descubre que parece ser que está en un tren y el tren para y sale por la puerta y dice ¿qué es eso? Y apunta a una ciudad y el hombre le dice Chicago. Ni siquiera sabe cuál es su ubicación en el tiempo y el espacio. Y luego pronto va al baño y mira al espejo pero el rostro que él ve no es el rostro al cual él está acostumbrado. Entonces solo el comienzo de esta película estamos viendo lecciones muy profundas de comenzar a ver que tú no eres la persona que tú pensabas que eras. Que la conciencia puede fijarse en una forma en particular e identificarse con esa forma pero la conciencia no se encuentra en la forma. Ese es solo un pequeño aspecto de la conciencia y la identificación con el cuerpo va a ser la raíz de todo disgusto. es identificar tu mente y tu conciencia con un cuerpo en particular o un grupo de cuerpos en particular y esa es la adicción que necesita ser liberada. entonces la iluminación no es para una persona no es experimentada por la persona es ir hacia un estado mental en donde te desidentificas por completo del cuerpo y de todos los cuerpos. pero ese entrenamiento mental va a involucrar mucha, mucha guía intuitiva e instrucciones que cuando se siguen aflojan a la mente de la identificación con el cuerpo. como la experiencia que yo estaba compartiendo con mi amigo Jason. Un minuto pensaba que iba a tener una operación quirúrgica él había dejado de comer estaba haciendo ayuno y siguiendo las instrucciones del cirujano pero cuando su corazón y el latido de su corazón empezó a estar irregular fue como una interrupción al guión que él pensaba que iba a percibir y de repente se lo aflojó completamente de la percepción del cuerpo y el cuerpo se desvaneció más y más y él fue sumergido en esta luz y era tan maravilloso tan expansivo que fue un contraste extremo a la identificación con el cuerpo y eso es lo que sucede muchas veces con experiencias casi de muerte es una experiencia que muestra el contraste entre la luz y el cuerpo es una experiencia que muestra el contraste entre la luz y el cuerpo te da un destello acerca de lo que se trata todo recordar la luz y a medida que sigues el entrenamiento mental y sigues la guía intuitiva te interesan menos y menos los resultados del mundo te das cuenta que no sabes de qué es un buen resultado y qué es un mal resultado empiezas a ver el mundo completamente diferente como en un sentido de maravilla como no puedo creer que pensaba que eso era importante como que te puedes reír acerca de todo esto pero antes se sentía tan serio y solo era serio por la identificación con el cuerpo o el autoconcepto la imagen que está ahí para tomar el lugar del espíritu todos los mecanismos de defensa provienen de la identificación con el cuerpo y a medida que te aflojas de esta identificación con el cuerpo empiezas a darte cuenta que no necesitas un mecanismo de defensa empiezas a sentirte más y más despreocupado estados profundos de relajación empiezas a llegar a la luz de la expiación y la expiación es la corrección por el error Jesús dice que la expiación es un escape total del pasado y una completa falta de interés por el futuro Él dice que no hay ni un solo instante en el que el cuerpo exista en absoluto siempre es recordado o anticipado entonces el cuerpo es un producto del tiempo lineal y el tiempo lineal es una invención del ego el tiempo y la eternidad no pueden coexistir porque uno es real y el otro no lo es este mundo proviene de una disociación intentando mantener la luz y la oscuridad separadas en la mente intentando mantener la luz y la oscuridad separadas en la mente pero Jesús sabe que el final de la disociación es cuando tú permites que la oscuridad se lleve ante la luz en la Biblia se dice que el amor perfecto expulsa el miedo entonces el entrenamiento mental es permitir que la oscuridad se eleve sin intentar ocultarla de la luz sin intentar protegerla simplemente permitir que se eleve y que se mueva y que desaparezca y el plan del ego es inverso el plan del ego siempre se centra en el cuerpo porque el cuerpo es su invención y todas las defensas están diseñadas para proteger al cuerpo ya sean defensas físicas utilizando las cosas del tiempo y del espacio o defensas psicológicas todas defienden la identidad del cuerpo y cuando permites que el cuerpo sea utilizado por el Espíritu Santo puramente para la comunicación dejas ir todos los intentos de utilizar el cuerpo para obtener algo del mundo todos los obstáculos en la comunicación divina provienen de tratar o intentar obtener algo del mundo y una forma sutil es tratar de obtener un resultado en particular entonces entonces a medida que atraviesas el día puedes observar tu mente y ves donde quieres que haya un resultado en particular y ese resultado siempre es una expectativa que las cosas deberían ser de cierta manera en la forma voy a ser feliz si las cosas aparentan ser de esta manera voy a ser feliz si las cosas resultan ser como yo quería el ego ya ha seleccionado un resultado un objetivo externo una situación externa que ha establecido como objetivo y cree que necesita de este objetivo para poder ser feliz y Jesús nos está enseñando que si tú tienes un propósito en tu mente perdonar o liberar el mundo vas a liberarte a ti mismo de estos resultados en el manual para maestros en donde da las 10 características de un maestro de Dios en donde da las 10 características de un maestro de Dios habla acerca de la paciencia y dice la paciencia es natural para aquellos que confían no hay un resultado que ya se haya visto o uno que esté por venir que pueda causarles miedo ser pacientes es estar presentes y tener una mentalidad abierta estar alineados con Dios y no preocuparnos acerca de la forma y esa es la oración del corazón Dios quiero conocer tu voluntad quiero que quiero que mi felicidad venga de ti y no de un resultado esperado y luego empiezas a ver como las cosas empiezan a desaparecer te despiertas por la mañana y te das cuenta que no tienes una lista de que haceres maravilloso ¿dónde se fue? estaba allí ayer pero no tengo nada que hacer hoy y Jesús dice bien, bien practiquemos esto entonces a medida que nos desidentificamos del cuerpo deshacemos la creencia de que somos el Hacedor deshacemos nuestra creencia de que nuestra valía proviene de lo que hacemos vamos a cambiar de ser un humano Hacedor a ser un ser humano y luego ser un ser completo no humano en absoluto y esa es la dirección en la que estamos yendo y para mí eso es lo que significa ir de la teoría a la práctica cada día está lleno de sorpresas felices empiezas a sentirte desapegado a los resultados y los comportamientos y este desapego libera a la mente de la culpa la culpa la culpa proviene de sentirte identificado del cuerpo y del Hacedor todos los que parecen identificarse con el cuerpo está manteniendo un puntaje entre lo que llama las cosas buenas y las cosas malas los comportamientos buenos y los comportamientos malos esperando que al final de su pequeña vida tenga mayores puntajes buenos que puntajes malos pero despertar espiritual te libera de los juicios del cuerpo pero despertar espiritual te libera de los juicios del cuerpo recientemente estaba dando una sesión al sur de Málaga y el hombre en la primera fila dijo hablemos acerca de la reencarnación y karma entonces pasé los siguientes 15 minutos deshaciendo esos dos esos son conceptos y primero canté la canción de John Lennon karma instantáneo porque el karma instantáneo es darte cuenta que no es necesario repetir el pasado hay otra opción que trae libertad y solo al invertir en el pasado podemos tener esta ilusión de un karma lineal en donde el pasado parece repetirse una y otra vez pero el milagro es el momento de la liberación de realmente dejar ir esa decisión de tener un nuevo propósito para todo y entregar a tu mente para que sea utilizada para los milagros entonces en este retiro vamos a tener una mezcla de sesiones algunas como esta en donde podemos sumergirnos en la aplicación práctica con preguntas y respuestas creo que incluso tenemos ahí dos más micrófonos un micrófono más un micrófono con los participantes es suficiente también vamos a tener sesiones de experiencia que van a ser de doce y media a una y media más al mediodía y también veremos películas y hemos estado orando acerca de distintas posibilidades pero nos gusta que las películas sean muy prácticas y relevantes entonces generalmente las películas vienen relacionadas con las actividades del día como una respuesta práctica a los temas de ese día los temas que están elevados en la conciencia entonces todavía no sabemos cuáles son las películas pero tenemos buenas ideas en las películas voy a dar un contexto al inicio y a medida que avanza la película vamos a ver cómo se ve el despertar y a medida que vemos las situaciones o los temas en la película para ir muy profundo hacia adentro para poder ver la aplicación práctica en nuestra experiencia y puedo sentir que el retiro va a pasar de manera muy rápida y también es hermoso estar en un monasterio tiene carisma y simplicidad hay tres monjes que están aquí viviendo entonces nos han pedido que nos mantengamos relativamente en silencio para que no se leve mucho la voz y que cambie la atmósfera del monasterio y también tenemos una agenda de comidas basadas en las comidas del monasterio yo casi que no consumo comida pero tenemos comidas a las nueve de la mañana a las dos de la tarde y a las nueve de la noche entonces hay una canción de Dolly Parton que dice de nueve a cinco pero esto es de nueve a nueve es tiempo para mi comida es tiempo para mi comida de nueve a nueve si no piensas solo puedes mantener estos tiempos en la mente en caso de que te sientas hambre simplemente pueden mantenerse con estos tiempos en la mente si tienen hambre ahí es cuando abre la comida en la cocina hay otro grupo acá también sí también hay otro grupo acá también entonces no podemos cambiar los horarios de la comida entonces tenemos que adherirnos a esos horarios entonces tenemos un micrófono para los participantes quizás podemos sumergirnos desde la teoría hacia la práctica con el tema que ustedes sean que quieran explorar y vamos a llevar todo de regreso hacia la mente y lo vamos a ofrecer para una liberación sea cual sea el tema o la distracción estamos aquí para ponernos en el altar y ofrecérselo a la luz para que pueda desaparecer y nos dejen la dicha entonces ¿hay alguien que tenga algo? entonces un recordatorio para todos que tienen que ser traducidos entonces si pueden hacer frases cortas para que yo pueda traducirlos en la mejor manera posible y también si pueden sostener el micrófono como un cono de helado muy cerca a su boca para que todos podamos escucharlos muchas gracias hola mi nombre es Sandra creo que la pregunta que tengo es que mencionaste que tú casi no consumes comida eso es correcto mayormente tomo líquido entonces teoría a la práctica si puedes expandir acerca de este tema gracias yo siento que no pienso acerca de ello en términos de resultado siento que cuanto más nos alineamos con el espíritu y más somos utilizados para los milagros eso es la sanación natural de la mente y luego lo que parecen ser apetitos del cuerpo los cuales también son de la mente empiezan a desvanecerse porque no hay un interés en ello entonces hay una dicha interna que te toma y como Jesús dice en el curso de milagros dice todo placer real proviene de hacer la voluntad de Dios entonces a medida que nos volvemos más consistentes y tenemos más devoción a un único propósito lo que parecían ser lo que parecían ser las preocupaciones o distracciones realmente de la mente que es proyectada en un cuerpo y a personas situaciones circunstancias empiezan a caerse o desvanecerse de una manera muy natural de hecho puedes ni darte cuenta de las cosas que empiezan a desvanecerse o caerse hasta que tienes una experiencia de contraste o viene algo que te muestra que se te ha caído algo y también viene este deseo de dar el ego es el mecanismo de obtener de la mente y en medida que dejas ir la inversión y la creencia en el ego el deseo de obtener algo del mundo empieza a caerse es como que más y más puedes ver el mundo y ser testigo del mundo como ver una película de una forma desapasionada es como que las cosas no te disturban mucho sino que estás más maravillado porque uno está observando con ligereza ese mundo entonces a medida que avanzaron los años tuve diferentes fases en cuanto a la comida pero se volvió más y más desinteresante entonces todo se ha movido más y más hacia una dieta más líquida hay culturas que hablan de vivir del aire eso es realmente tener un desinterés en la comida pero también veo eso más como un movimiento natural como también la pregunta que se le hace a Jesús son deseables los poderes psíquicos cuanto más te pones en contacto con la mente y las habilidades naturales de la mente te das cuenta que todo es acerca de la conexión de la comunicación y de una conciencia unificada entonces la atención se va más lejos de tratar de obtener algo del mundo y la comida definitivamente es una de esas cosas hola David soy Stefan de Suecia ¿te acuerdas de mí? sí ok quiero compartirte una experiencia que tuve la primavera pasada fue durante la noche me desperté y estaba en una dicha profunda y me fui a dormir en el mismo estado es muy fuerte y eso continuó toda la noche podía decir felicidad amor y dicha profunda dicha me fui a dormir hasta la mañana y lo primero que vino a mi mente fue lo primero lo primero lo primero que vino a mi mente en esa mañana fue insoportable insoportable estaba en inglés yo soy sueco pero lo escuché en inglés y la voz me dijo tienes que detener un curso de milagros y tienes que detener esta meditación no vas a poder vivir una vida normal con tu familia y demás vas a ser una figura extraña la palabra que decía es que nosotros tenemos que detenerlo y la palabra que usaba era nosotros y por supuesto que también por supuesto que también se elevó el miedo incluso considerar no meditar ya no hacer el curso y no hacer nada y se elevó una profunda resistencia ¿puedes comentar más acerca de esto? gracias si el ego es inconsciente y como el monstruo del lago Ness va a salir a la superficie y el ego le tiene miedo a Dios le tiene miedo al cielo está muy preocupado acerca de su propia existencia y lo que está describiendo es como una reacción como una erupción volcánica una reacción ante la paz y la felicidad que tú experimentaste y Jesús dice que cuando tenemos una enorme resistencia estamos sintiendo los sentimientos del ego y es enfrentarse cara a cara con la reacción ante Dios y cuando tú estás diciendo insoportable y repetía esa palabra insoportable es básicamente el ego diciendo esto no va a suceder esto debe frenar esto debe no había autocontrol sí falta de control y si paramos un minuto y vemos esa palabra control la palabra control está casi exclusivamente asociada con el ego la palabra control está casi exclusivamente asociada con el ego excepto en un lugar que puedo pensar en donde Jesús dice de manera positiva en donde Jesús dice de manera positiva tú puedes controlar la dirección de tu pensamiento tu pensamiento solo tiene dos direcciones pensamiento de la mente errada o pensamiento de la mente recta entonces cuando dice tú puedes controlar la dirección de tu pensamiento él está diciendo que es posible escuchar una sola voz incluso también dice en las lecciones del curso dice es posible escuchar a la voz de Dios sin interrumpir tus actividades diarias de ninguna manera y eso alienda porque a veces pensamos ¿qué es lo que me va a hacer hacer? pero realmente nos está animando a que escuchemos para que nos sintonicemos y cuando tú estabas hablando me recuerda el primer año que yo tuve con el curso de milagros y una mañana me estaba sintiendo muy agitado no me podía aquietar era como que había una guerra dentro de mi mente como la que tú estabas describiendo esto es insoportable esto es intolerable esto es intolerable entonces recuerdo que agarré el curso de milagros lo puse en mis manos y oré y dije ¿qué es lo que tú me quieres decir ahora? voy a orar aquí ahora y voy a abrir el libro como un oráculo y cuando abrí el libro mis ojos se fijaron en esta frase cuando tú encuentras que la resistencia es alta y la dedicación débil tú no estás listo no luches contra ti mismo y yo dije wow eso es maravilloso cerré el libro y no sé me fui a caminar comí un poco de comida me fui a dormir una siesta larga no pensé acerca de nada en el curso de milagros y ese fue un momento importante porque Jesús sabe que no nos podemos abrir a la luz si tenemos un sentimiento de coerción si sentimos que estamos siendo forzados de alguna manera tenemos que tener un sentimiento de disposición o de voluntad tenemos que sentir que practicar este curso es voluntario tenemos que tener un sentimiento de que esto nos va a traer algo de valor y también tenemos que sentir que somos merecedores de aquello que es tan valioso y al ego no le emociona mucho tu voluntad no le gusta la idea de que las cosas son voluntarias no le gusta esta idea de que hay cosas de que deberíamos de hacer o que tenemos que hacer entonces yo siempre veía al curso de milagros como una sugerencia de mucha utilidad tenía que pensar acerca de ello como una sugerencia porque cuando yo pensaba acerca de ello como algo que se me imponía como algo que tenía que hacer o habrían terribles consecuencias yo podía ver que el ego estaba utilizando eso para luchar en contra de mi dirección incluso si vemos el ejemplo de Helen Schuckman la escriba del curso de milagros aparentemente ella tenía esta habilidad muy desarrollada para recibir dictados y esta habilidad estuvo con ella por varias vidas pero el curso realmente no podía venir a través de ella en esas vidas anteriores porque el miedo era muy elevado era como un piloto que tenía un piloto que tenía muchas habilidades que va a aterrizar un avión en Mallorca o Barcelona pero hay mucho viento que está viniendo a través de la pista de aterrizaje incluso un piloto con mucha habilidad no puede aterrizar el avión con un viento tan fuerte porque cuando se están acercando a la pista de aterrizaje el viento está haciendo que el avión se mueva de manera horizontal entonces las ruedas no pueden aterrizar de la manera correcta y están en peligro de que también un ala se golpee con la pista entonces aparentemente Jesús tuvo que esperar varias vidas para que Helen Jackman estuviera lista y en esta vida en 1965 cuando ella estaba escuchando esta voz este es un curso de milagros por favor toma nota ella le dijo a su jefe es tan insistente y esta voz no se va y sigue repitiéndose una y otra vez y sigue diciendo este es un curso de milagros por favor toma nota no se va ella realmente no tenía la voluntad pero ella tenía un copiloto Bill Thedford que ella tenía su armada y dijo simplemente la deslizando que ella él le agarró la mano y simplemente dijo simplemente toma la nota escriba lo que sea que diga y luego lo leeremos y si es una locura lo tiraremos diciendo no te preocupes si es una locura no vamos a hacer nada con todo esto porque ambos eran psicólogos de investigación y en la psicología si estás escuchando una voz esto sería una causa de medicación entonces en su propia profesión Bill tenía que decir si es una locura lo tiramos nos olvidáramos acerca de esto entonces él estaba dando la relajación una vez estaba en un almuerzo con Judy Scotch y ella me estaba contando en un tiempo en el que ella Helen Bill todos fueron a su departamento y uno de ellos dijo hay un psíquico famoso en Nueva York y creo que los cuatro deberíamos de ir para hacer todas nuestras preguntas a este psíquico y desesperar qué está sucediendo acá entonces Judy dijo que fueron a ver al psíquico y el psíquico cerró los ojos fue un trance muy profundo y luego empezó a apuntar y con los ojos cerrados se apuntó a Helen y dijo tú estás teniendo mucha ansiedad con esta tarea que estás haciendo y tú sientes que es muy intenso y luego dijo tú y apuntó a Bill y dice tú sientes que no eres importante en este proceso en absoluto y Judy decía que se sentía como una tercera rueda como si fuese el show de Helen y la conexión de Helen con Jesús y él era más como un porrista o alguien que daba consuelo que no era importante en absoluto pero el psíquico dijo no, no tú has sido su maestro en muchas vidas y tú la has ayudado a ella para lo que ella está lista para hacer ahora y tú le estás ayudando tanto ahora pero tú has sido su maestra por tantas vidas y Bill empezó a llorar era una perspectiva mucho más grande que la que él creía entonces para ti hay una perspectiva mucho más amplia y de la perspectiva que tú tienes acerca de tu ser de personalidad esta gran apertura y muchas horas de felicidad y te sacó la respiración pero el ego se elevó con gran resistencia y no nos debemos tomar esto de manera personal porque hay una perspectiva mucho más elevada y el espíritu está tan agradecido por cada dosis de buena voluntad que tenemos nos está animando con cada paso que tomamos incluso cuando parece ser que damos un paso atrás y a veces damos un paso atrás cuando se le va mucho miedo o resistencia como él dice cuando la dedicación es baja y la resistencia es elevada no estás listo no luches contra ti mismo no tenemos que sentir culpa por esto es como una persona que está corriendo una maratón y para para tener un poco de respiración desde la perspectiva más amplia esto es de mucha ayuda creo que cuando estaba en mis 20 años estaba entrenando para un maratón de 10 kilómetros y yo estaba corriendo en esta carrera y vi un báner muy grande en la distancia y yo creía que eso era el final entonces corrí lo más rápido que podía pasando a todos mis amigos algunos de ellos para solo darme cuenta que no era el final y luego estaba cansado moviendo me escupiendo y todos mis amigos y todos mis amigos mira a este hombre y esa fue una lección de mucha humildad para no poner objetivos o estándares basados en el mundo cuando hay resistencia a veces sí tenemos que pausar porque si nos forzamos empezamos a tener resentimiento y nos sentimos coercionados y eso va en contra nuestro nunca nos vamos a abrir si tenemos coerción o resentimiento en nuestra mente y como esa experiencia vino a ti de manera sorprendente había tenido algunas antes pero no tan fuertes he sentido amor pero esto era mucho más profundo sí, tú tuviste un gran destello pero siempre recuerda que un destello es solo un destello no queremos poner el destello en el tiempo lineal y comparar siempre es todo para el momento para recordar con gratitud lo que es posible y eso es una memoria que se encuentra allí cuando yo estaba hablando con Jason él compartió que luego de su gran experiencia él empezó a sumergirse en la oscuridad y empezó a olvidarse de la experiencia pero su mujer había escuchado toda su experiencia entonces ella se la contó toda de regreso a él y luego la experiencia volvió a retornar a la conciencia simplemente tenemos que ser gentiles con nosotros mismos y por ahora así es como es para ti pero no debes tormentarte a ti mismo con esta experiencia de felicidad simplemente siente gratitud por ella vuelve a la gratitud hola 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 quería hablar acerca de la oración para mí parece venir de una manera muy fuerte en este momento y me encontré con una oración de un santo de Suiza y dice algo así como quítame todo que está siendo un obstáculo y dame todo lo que sea de apoyo para mí y quítame a mí para que pueda ser completamente tuyo y he estado haciendo esa oración por un tiempo y sentí como si todo estaba empezando a volar fuera de mí de una manera muy rápida y a veces me doy cuenta que cuando estoy muy en serio puede que vengan estas experiencias pero puede ser que se vayan de igual manera con esa facilidad y lo que me estoy dando cuenta es que ya no me estoy enojando puede ser que me sienta como adormecida o que note ciertas cosas que se están elevando pero ya no siento ese enojo contra un hermano en este momento realmente no tengo una pregunta tal vez puedas compartir un poquito acerca de esto como compartidas también antes de no fijarme en un resultado específico es solo que hay veces que dudo cuando cosas como esas suceden y creo que no necesito esas dudas y creo que ya no necesito esas dudas tal vez puedes compartir un poco acerca de cómo dejar que esto pase a través de mí de una manera más fácil de las conversaciones que nosotros hemos tenido parece que tú recibes una guía muy fuerte lo cual muy rápidamente se desarrolló en un pelirinaje y muchas personas aquí han hecho este pelirinaje para llegar al monasterio aquí el día de hoy pero tú tienes pero tú tienes guías muy fuertes por ejemplo ve a Sisi o a un lugar en particular cuando fuiste a Holanda tú ibas ahí y te venía un nombre o un rostro a donde tenías que ir y cuando tú seguías estas guías tan fuertes había milagros y el milagro el miedo se desvanece y así es como Jesús obra envía la guía de manera muy fuerte para ver si tu mente va a ir hacia ahí y luego cuando sí comes de ese anzuelo el miedo se deshace el odio hacia un hermano se deshace hay una limpieza que sucede y lo único que puede sentirse desorientador es cuando el ego trata de cuestionar todo el proceso ¿a dónde está llevando todo esto? como un peregrinaje fugaz que se te está aflojando de tu identidad cada vez que sigues y es muy importante que sigas haciendo lo que estás haciendo esperar hasta que la guía venga de manera fuerte y luego seguirla porque es al seguir que el miedo se desvanece y la culpa se desvanece no podemos poner esto en el tiempo lineal incluso es difícil describirle esto a alguien porque el ego quiere darle sentido de manera lineal y esto no es tan lineal como parece serlo pero sí construye la confianza recientemente estaba hablando acerca de mi amiga Frances que falleció hace un año y ella tenía tanta voluntad y confiaba tanto cuando recibía la guía que como tú simplemente la seguía y las cosas simplemente se caían rápidamente de su percepción incluso otras personas ni podían comprenderlo pero dado que ella tenía tanta fe a escuchar y seguir su confianza se construyó muy rápidamente y cuando las personas decían esas fueron grandes decisiones que tú tomaste ella decía no, no se sentía de esa manera se sentía como lo más obvio que tenía que hacer y decían ¿por qué estás haciendo gran cosa de esto? a mí no me pareció difícil y así es como ahora el milagro yo sé que para mí cuando empecé a recibir la indicación la guía cuando yo actuaba con la guía había explosiones de felicidad que eran muy sorprendentes inesperadas y confirmaban que esta era la dirección rápidamente sentía la fortaleza en mi corazón y menos me preocupaba acerca de lo que las personas pensaban de lo que estaba haciendo porque al comienzo o antes de que el curso viniera a mí yo estaba recibiendo estas indicaciones internas pero el ego era muy astuto y trataba de explicarlas y tiraba duda pero en cierto punto cuando empecé a seguir lo que la guía me estaba indicando hacer empecé a sentir más confianza acerca de la guía y la oración hay un suplemento que Jesús dictó que se llama el canto de la oración y ahí dice el secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar para el ego eso es una locura porque el ego es todo basado en encontrar necesidades y que esas necesidades sean satisfechas en el mundo pero cuando tú estabas hablando estabas diciendo que las cosas parecían caerse de manera muy rápida y ese es el propósito del milagro es mostrarte que tú estás recibiendo la guía y que la guía está ocupándose de tu mente y mientras tú sigas creyendo que estás en un cuerpo el cuerpo también está siendo cuidado pero de maneras impredecibles eso es lo que tu pelegrinaje te está mostrando todo está viniendo de maneras tan inesperadas y eso está construyendo tu fe de manera más y más fuerte y de eso se trata este retiro se vuelve más orientado a la práctica y menos en la teoría se vuelve más una experiencia de momento a momento no tenemos que tratar de explicar o describirle esto a otras personas porque todo es para la experiencia y ese es el objetivo de nuestro despertar espiritual es sentir la ligereza en donde te encuentras diciendo no me puedo enojar con un hermano eso está mostrando una transferencia del entrenamiento mental y Jesús habló acerca de las bienaventuranzas estamos atravesando un cambio en nuestra actitud de aprendizaje pasado a confianza presente y eso se vuelve más y más fuerte y realmente no es una pregunta como tú dijiste es como más sintonizarse y expandir en la guía y la fe incluso si consigo el piso más hermoso que podría encontrar y me lo sirven en una bandeja de plata pongo el reino de los cielos primero y si se va se va para mí es importante poder hablar acerca de lo que es realmente importante incluso se puede pensar wow esta casa es todo lo que soñé tiene un rito todo lo que soñé ¿y qué? si a veces cuanto más sorprendente e inesperado más se vuelve fuerte nuestra fe yo recuerdo yo recuerdo una vez que fui al país en donde tú vives Alemania me recogieron en el aeropuerto me llevaron un centro y aparentemente tenía un piso en el que tenían todo un gimnasio y nos dijeron vamos a llamarte cuando estemos listos me pusieron en otro piso y era más como un pesebre había una cama pero tenía como paja a la cama y yo pensaba esto es una broma acaban de sacar a los animales de aquí y me pusieron acá a dormir y yo pensé siento que estoy en un pesebre y luego me sacaron del pesebre fui y hablé a un gran grupo y luego yo estaba hablando de manera tan profunda que el intérprete empezó a toser y no podía interpretar lo que yo estaba diciendo y luego cuando el retiro finalizó me pregunté ¿cómo voy a llegar al aeropuerto? y entonces simplemente mencione si alguien está yendo al aeropuerto necesito que alguien me lleve y este hombre bien alto dijo tú vas a venir conmigo entonces había alquilado un Mercedes enorme y me dijo estamos yendo en automóvil de Bond y me dijo yo te voy a llevar al aeropuerto solo con una condición tú manejas y yo soy el pasajero yo agarré el volante en este auto de Mercedes más y más y más rápido y él se empieza a reír y hay autos muy rápidos como David ven más rápido ven más rápido en ese entonces tenía pelo entonces esos son el tipo de experiencias que son divertidas en donde no solo vas a donde necesitas ir sino que todos de manera sorprendente y muy feliz el Espíritu trae tanta felicidad y cuanto más consistente es esto tu mente ya no está tan enfocada en qué es lo que sigue o en la pregunta de cómo porque todo está tan orquestrado que no tiene un sentimiento de tener que tomar una decisión de manera personal sino que todos los medios son dados en toda la situación todo para aligerarte para que no te tomes todo de manera tan seria y creo que esa es la dirección en la que te estás moviendo y tú puedes disfrutar de la recorrida hola David hola David finalmente estamos aquí quería preguntarte acerca de algo de lo que Tanja mencionó acerca de las cosas están cayendo en mi pasado muchas cosas se desmoronaron y ahora estas personas que se habían ido están regresando a mi vida y eso fue estas personas que yo conocí antes del curso y cuando empecé el curso las dejé de lado y dije ya no quiero ser esa persona que fui y seguí adelante y ahora están volviendo ahora regresan a mi vida y es como que me están confrontando como yo era en el pasado y aunque realmente no siento tenerlos en mi vida tal vez esto es sanación hay una persona por ejemplo que conozco desde hace 10 años no lo había visto por 5 y cuando lo volví a ver otra vez sentí mariposas en el estómago y nunca sentí nada por él y quería enseñarle el grupo de amigos antiguos cuando en el pasado yo era como muy problemática y la situación que ocurrió mostró que tenía muchas emociones todavía y como trauma ahora te pregunto porque cuando yo vine a este retiro es porque yo siento que necesito un reseteo o volver a empezar digamos con todas estas cosas que ocurrieron estoy muy sumergida en yo en un mundo material y yo como la persona y el curso está empezando a estar como muy lejos en el fondo y quiero saber cómo lidiar con estas situaciones y aún así cómo estar consciente es como si lo antiguo está chocando contra lo que es nuevo y aún así quiero seguir siendo verdadera con lo que siento con el curso y enfrentar esto y quiero preguntarte cómo puedo traspasar esto gracias gracias la manera habitual en la que vemos el mundo con el ego es siempre ver al pasado para tomarlo como punto de referencia para que nos dé un contexto y en la Biblia habla en el Antiguo Testamento acerca de la mujer de Lot y se le dice no mires hacia atrás o te vas a volver un pilar de sal y ella cae en la tentación y se convierte en un pilar de sal yo recuerdo cuando estaba viendo eso creo que la película se llamaba Los Diez Mandamientos y fue muy sorprendente ver esta imagen de una mujer como un pilar o una estatua de sal no sé cuántos años tenía pero yo veía eso y pensaba eso es peligroso entonces Jesús tiene una sección que se llama fijar la meta y nos está diciendo tenemos que mantener el objetivo enfrente nunca vamos a ser capaces de interpretar el pasado desde el pasado tenemos que dejar que nuestro propósito ilumine el camino y parece ser que tú tuviste muchos milagros con el curso parecía ser que el pasado se aflojaba de tu mente pero el ego es como en Star Wars el imperio lucha de regreso el ego es Darth Vader volviendo de regreso y parece ser que tenemos que atravesar varias fases o rondas de dejar ir pero si las personas se están volviendo a aparecer en tu conciencia y sientes las emociones y sientes el trauma están volviendo como sombras del pasado para que tú puedas ver lo que antes no podías ver es como otra ronda antes de venir acá a Europa estaba en un vehículo yendo hacia el aeropuerto y había toda una playlist de canciones muy inspiracionales con Kim Walker Smith y de repente no sé cómo empieza a sonar la sección del curso que se llama sombras del pasado el capítulo 17 sección 3 y luego estaba todo muy silencioso yendo hacia el aeropuerto porque la sección es muy sorprendente cualquier cosa que nosotros todavía le demos valor y sea del pasado va a ser actuado o representado en las sombras de estas figuras de sombra pero es nuestra oportunidad de ver todo de manera diferente no interpretar las figuras de manera positiva o negativa porque estas figuras son representaciones de nuestra creencia en el pasado porque estas figuras son representaciones de nuestra creencia en el pasado entonces generalmente es muy bueno tener este espacio para reflexionar y orar acerca de estas figuras que están volviendo hacia ti orar qué es lo que esto me está mostrando en donde todavía tengo una inversión en todo esto y una vez que puedes ver cuál es tu inversión puedes entregarlo o ponerlo en el altar realmente queremos que crezca nuestra confianza pero cuando estas figuras del pasado vienen esa es nuestra oportunidad para ver realmente qué es lo que estamos valorando y mantenernos muy abiertos y no tener ideas preconcebidas acerca de cómo debería de ser el guión hoy estábamos manejando viniendo aquí al monasterio y recibí un mensaje muy largo de un amigo en Japón entonces la llamé una amiga y ella estaba saltando de arriba abajo estaba tan feliz ven a Japón ven a Japón ven a Japón estábamos manejando veamos sí, sí, sí voy a ir ella saltaba de arriba abajo las invitaciones las cosas que vienen a nosotros para que nuestra fe y nuestra confianza se fortalezcan Jesús nos sigue invitando a que le digamos sí a nuestra función para enseñar aquello que deseamos aprender para extender para extender la verdad y dejar que las cosas del pasado se caigan sin sentir que necesariamente tenemos que hacer algo para hacer que las cosas se enderezcan sino es más como sumergirnos alinearnos con el Espíritu y dejar que las cosas nos muestren el camino y suena que ahí es donde te encuentras ahora y estamos honrados de que tú estás haciendo receteo con todos nosotros tenemos cinco días para lograr el receteo gracias wow eso fue lo mejor Victor tiene una pregunta esta es la última pregunta gracias